Y como consecuencia de las fuertes lluvias en la zona 21 se tuvo el colapso de uno de los drenajes ubicado en el sector de la colonia Nimajuyú. Esto provocó serias inundaciones y la caída de un muro. En escombro se convirtió parte del muro que se encuentra en la calle divisoria del mercado Venezuela y el condominio Nimajuyú 2 en la zona 21. Esto a causa del colapso de un drenaje que provocó una inundación en el área. Ahí por las nueve de la noche, ocho y media, nueve de la noche, nos espantó el sonido del agua porque no oímos ni siquiera cuando cayó el muro. El muro cayó sobre cuatro vehículos. El tragante no fue suficientemente vasto, no se dio abasto para realmente para tanta agua. Realmente quisiera darles un llamado a la MUNI que pudieran venir a darse cuenta de cómo es esto porque nos afecta a todos los vecinos. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que cae el muro. Siempre por el mismo problema de que ahí se emposa mucho el agua, nos preocupa que nos vuelva a seguir botando el muro o que sí se vea más fuerte la corriente del agua y nos va a inundar mal los apartamentos. O nos va a hacer al hoyo como la zona 6 porque la tierra está demasiado blanda allá de tanta agua. Por otro lado, vecinos que tienen sus viviendas agrietadas en la colonia Jesús de la Buena Esperanza, en la zona 6 capitalina, se niegan a ser albergados por cuidar sus pertenencias. Ellos están pidiendo a la municipalidad que haga el cambio de la tubería del agua potable para así poder evitar más humedad en este lugar. Durante la madrugada del jueves pasado se agrietaron 42 casas por la humedad y los vecinos afirmaron que es por la filtración de agua por el colapso de la tubería del agua potable. Esto sin lugar a dudas se incrementó también el lunes de esta semana porque existió otro movimiento de tierra y razón por la cual el llamado es a evacuar porque la tendencia es a que va a continuar abriéndose más, la grieta se va a ir abriendo más y por lo tanto más viviendas van a empezar a presentar más daños o en áreas donde no se presentaban daños van a tener. Piren el cambio de la tubería pues aseguran que desde hace 40 años cuando se instaló no ha recibido mantenimiento. No nos dan una respuesta buena, la respuesta que nos dieron de que nos iban a ir a albergar, entonces nosotros nos hemos puesto a pensar todos los afectados que no nos íbamos a ir a un albergue porque nos va a pasar como hicieron en el cambra y nos llevan al albergue, después nos mandan a cada y quien por su lado, ya se olvidan de uno, entonces no quisimos salir nosotros. Pese a que no han dormido en sus viviendas, están pendientes de sus pertenencias. El corte del suministro del agua fue una de las medidas inmediatas y ayer quedó instalada una mesa técnica para buscar soluciones. Las enormes grietas han dejado en peligro a decenas de viviendas y lo lamentable será que los muros y paredes colapsen por la humedad. El ejército de Guatemala se adentra a las aguas del río Motagua con la intención que los soldados limpien la basura del río. Estas acciones se plantean como una de las soluciones a corto plazo ante la crisis de contaminación que padece esta frente. El Ministerio de Ambiente cataloga lo que ocurre en el río Motagua como algo emblemático e inédito. Ante la presión de Honduras por tomar cartas en el asunto, entre las salidas por el momento figuran, primero, que el ejército, usando tiburoneras, limpia las aguas del Motagua. Con el ejército de Guatemala empezamos a limpiar el río. Tiene un caudal de 100 metros de ancho y 25 kilómetros de contaminación que vamos a trabajar específicamente con el Ministerio de la Defensa. Segundo, que sea AMSA la que les enseñe a limpiar el río. Con el apoyo de AMSA ellos nos van a prácticamente enseñar cómo lo debemos de hacer. Tercero, confían en que una iniciativa presentada por Laura Franco les ayude a crear una institución como AMSA, pero para el Motagua. Esta iniciativa se está trabajando para que pase de urgencia nacional y pues lo que va a ser la iniciativa es que salga a vida jurídica la autoridad del río Motagua. El Ministerio sostiene que ante estas acciones Honduras desistió de la demanda. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. Nos trasladamos al occidente del país con la portada del Quetzalteco para conocer sus titulares. Esta mañana muere niño herido por bala perdida. Estuvo hospitalizado durante 13 días sin captura de responsable de hecho en San Martín, Zacatepeque. Inaugurarán aeropuerto. El próximo sábado habilitarán viajes de Quetzaltenango a la ciudad capital. Bellezas extranjeras, caravana arriba. Mañana a la ciudad altense es lo que presenta el Quetzalteco. Y vecinas de Zacapa con el apoyo de Conalfa y la municipalidad realizaron la limpieza del canal de riego de la fragua. El motivo es evitar la proliferación de vectores que puedan provocar enfermedades. Veamos. Más de 300 vecinos con escoba en mano procedieron a realizar una limpieza y deschatarrización. Por lo que retiraron la basura del lugar y con esto vivir en lo limpio. Y presentar lo que es la limpieza en mi hogar. Porque en lo limpio, aunque uno sea pobre, se siente uno como millonario. Porque con una tortilla con sal que uno se coma en lo limpio, uno siente como que se lo estuviera comiendo con carne. Hemos decidido hacer esta actividad con el objetivo de hacer la limpieza, lo que es sacar todo lo que es la chatarra. Los vecinos y los integrantes de Conalfa llegaron a la municipalidad para solicitar el apoyo de las autoridades municipales para poder retirar la basura. Es aquí de esta cuenta que vemos tantos vecinos que nos están apoyando sin pago alguno, simplemente que se les pidió la colaboración. Y esta es muestra de un buen ejemplo porque ya no queremos más contaminación en nuestro pueblo. Vecinos de la comunidad del canal están muy contentos de poder desarrollar esta limpieza y esperan programar otras más para vivir en un lugar limpio. Amigo, que te ayuda a crecer y por supuesto, es gracias a ellos que tenemos este segmento. Hoy celebramos donde damos a conocer esa partecita de Guatemala que tanto nos encanta y que de repente no tenemos la oportunidad de visitar en el interior. Bárcenas, Villanueva, vista tomada desde ese lugar, Gerardo García del volcán de Pacaya. Es la fotografía que nos envía este usuario y amigo televidente de BLM Noticias del volcán de Pacaya. Él se llama Gerardo García, nos envía saludos y por supuesto, acompañado de este hermoso paisaje. Usted también puede formar parte de este segmento, ¿cómo? Enviándonos sus fotografías a hoycelebramoswatevision.com y de esa manera poder tener ese acercamiento al interior de nuestro país. Paisajes, amaneceres, atardeceres, lo que a usted más le guste, lo que usted esté viviendo en ese momento y quiera compartir con todos nosotros. Mañana con 45 minutos, gracias a Ban Rural, continuamos. Muchas gracias Lorraine por estos detalles y sí tenemos que salir a las calles nuevamente. Alberto Cardona, monitoreando lo que está pasando, bien nos mencionaba que empieza el rescate una vez más del cuerpo del cadáver. Ya a estas horas quizás si lo están considerando las autoridades del pequeño Jimmy de 8 años que ayer desaparece. Alberto, ¿qué nos puedes comentar entonces de esta labor? Gracias María René, pero nuevamente pues en el lugar de los hechos nos encontramos en este sector específicamente donde han quedado totalmente destruidas estas seis viviendas. Ustedes observan pues la magnitud del área, cómo han quedado las columnas, las paredes en este sector. Son imágenes impactantes en realidad las que ustedes pueden observar. Cómo ha quedado totalmente destruido, lo poco que muy bien ellos han indicado, pues habían comprado con el esfuerzo, con el sudor de su trabajo. Pues ha quedado totalmente destruido, pues los sueños de distintas personas de este vecindario. Pues aún continúan los vecinos también ingresando a esta área para poder rescatar pues algún tipo de material que a ellos les pueda servir. Ellos también pues estarán realizando los trabajos de búsqueda y rescate en este sector. Las autoridades de PNC permanecen en el área para que no ingresen delincuentes a este sector y pues puedan robar algo que a ellos les pueda servir. También es muy importante comentar María René Ibero que en este sector aún permanece el furgón. Este furgón que pues cae en los cimientos de estas viviendas, ustedes pueden observar la gran magnitud de este furgón que ha dejado como saldo pues nueve personas totalmente fallecidas. En estos precisos momentos les podemos comentar que este furgón lo que contiene en su interior es material, madera, mucha madera se puede observar y hierros en el área. Esto es lo que pues se ha quedado en este furgón, aparentemente estos furgones era lo que trasladaban y según se nos ha explicado por parte de las autoridades del Ministerio Público, ya se ha iniciado la investigación correspondiente para poder determinar las responsabilidades en contra de las personas que alquilaban este parqueo. Ya los vecinos han comentado y explicado que desde hace varios meses ellos habían solicitado a las autoridades municipales que les brindaran la seguridad correspondiente, que quitaran estos furgones porque el riesgo era latente en esta área. Les podemos explicar también que han quedado muchos juguetes de los niños, entre ellos pues varias pelotas que según se ha comentado eran del niño Jimmy, un niño de tan solo ocho años de edad que muy bien los vecinos han comentado que diariamente realizaba varios encuentros de fútbol en las cuadras y avenidas de este sector, de este asentamiento, los vecinos pues se han trasladado hacia esta área, son sentimientos de tristeza los que se notan en estos momentos. Señora, buenos días, lamentable la situación que están viviendo acá en el asentamiento Santa Isabel II. Lamentable la situación porque nos quedamos sin casa, no tenemos nada, perdimos a nuestros familiares, no tenemos prácticamente nada, no aparece Jimmy. Y esperemos que nos ayuden pues, porque sí, necesitamos la ayuda de todos. Señora, ¿cómo era Jimmy? Cuéntanos, ¿qué fue lo último que usted recuerda de este niño que pues hemos podido constatar que los vecinos lo querían mucho en esta área? Pues la verdad, él estudiaba, sus padres son luchadores, trabajan mucho porque somos muy pobres, pues la verdad todos aquí los vecinos lo conocíamos, estudiaban las tardes y iban a la iglesia, de su trabajo a su casa y la escuela, de ahí no pasaban. Y es lamentable que él no aparezca. Un niño muy alegre en los comentarios. Muy alegre, sí, es cierto, muy alegre. Pero no, no aparece y no sabemos qué, ya no se sabe qué hacer pues porque nosotros estuvimos ayudando y no, ya no hay nada. Dicen que no lo encuentran, que no sé qué, pero saber si irán a seguir ayudando a buscarlo. ¿Usted es familiar de Jimmy? No, vecina, nosotros vivimos aquí arribita. ¿Nos comentaban también los vecinos que a Jimmy pues le gustaba jugar mucha pelota en el sector? Sí, mucha pelota y con sus hermanitos, tiene dos hermanitos más, una nena y un nene, pero no sabemos nada, la verdad no sabemos nada. Señora, ¿su vivienda se destruyó? ¿Corren el riesgo? ¿Qué les han indicado las autoridades municipales? Tenemos que salir, sí, corremos el riesgo, porque todo, todo sigue eso y si siguen las lluvias se va a seguir derrumbando y ya no podemos vivir aquí. ¿Usted qué ha pensado, señora? ¿Va a continuar viviendo en este sector? ¿Va a alquilar otra vivienda? Pues nos tocaría que ir a buscar vivienda para alquilar porque tenemos.